Y el ministro de defensa responsabiliza al líder cívico Luis Fernando Camacho por los enfrentamientos ocurridos ayer en el país. El ministro de defensa responsabiliza al dirigente cívico de Santa Cruz Luis Fernando Camacho por los hechos violentos que se dan en el interior del país. Anoche en La Paz más de 10 personas resultaron heridas en los enfrentamientos entre grupos afines al gobierno y manifestantes. Hay una escalada de violencia, hay una escalada de violencia en el país producto de un llamado que ha hecho el señor Camacho a radicalizar medidas. Y no lo están, estas personas que están aquí no son gente, vecinos de la ciudad o personas que simplemente están por una demanda pacífica. Son grupos de choque organizados que están viniendo a provocar a la policía y queriendo generar conflicto aquí. Cuando la autoridad realizaba declaraciones en el frontis del Palacio Consistorial de la Alcaldía, se escuchaban estruendos de dinamita, petardos y gases lacrimógenos. Esa escalada de violencia no va a parar, no va a parar en los próximos días, salvo que este señor Camacho haga un llamado a pacificar y repliegue a estos grupos de choque que han traído a la ciudad de La Paz. La noche en Quillacoyo, Cochabamba, Lindbergh Guzmán de 20 años murió por un severo golpe en su cabeza. La anterior semana fallecieron Mario Salvatierra y Marcelo Terrazas tras una violenta jornada en Montero, Santa Cruz.